Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video es el segundo de la serie que les va a enseñar con método a sacar los acordes de las canciones que ustedes quieran. Su elaboración tardó bastante tiempo, pero ya está listo y yo estoy listo para compartirlo con todos ustedes. En el video anterior aprendieron a reconocer una nota y luego varias notas. Inclusive secciones de canciones. Y aprendieron también que esto se hace por comparación y no adivinando. El propósito de este video es enseñarles a reconocer con su oído musical, debidamente entrenado, los principales tipos de acordes que contienen casi todas las canciones. Para eso vamos a aprender a distinguirlos uno por uno por la sensación que transmiten, por la sensación que producen en nosotros, por su influencia en nuestra sensibilidad. Vamos a entrenar nuestro oído musical con todos los ejercicios que trae esta presentación para luego cosechar el fruto del esfuerzo que van a hacer practicando mucho con él. En este video se van a utilizar conceptos que se han visto en videos anteriores, principalmente en los de hacer acordes con el piano y con la guitarra. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. El primer acorde que quiero que aprendan a reconocer es el acorde mayor. Ya lo aprendieron a armar en algunos de nuestros videos anteriores. El acorde mayor es un acorde estable que nos transmite felicidad, paz, tranquilidad, nos transmite alegría. Tanto así que si quisiéramos representar el acorde mayor con un ícono, lo tendríamos que hacer así, con una carita feliz. Escuchen estos acordes mayores y déjense llevar por su vibración, por su sonoridad alegre. Sientan uno por uno por qué lo estamos representando con una carita feliz. Este es el acorde do mayor. Este es el acorde mi bemol mayor. Este es el acorde si bemol mayor. Bien amigos, ahora veamos la cara opuesta de la moneda, el acorde menor. Cierren sus ojos y traten de sentir qué les transmite este acorde. Este es el acorde menor. Les transmite mucha felicidad, mucha alegría. No es verdad que no. A ver, a mí me suena como unas campanas de iglesia llamando a un funeral. Claro, es lo que transmite el acorde menor. Tristeza. Llanto. Depresión. Nostalgia. Por eso al acorde menor se le representa por una carita triste. Y esto sucede con cualquier acorde menor. Escúchenlo bien en los siguientes dos ejemplos. Este es el acorde do menor. Este es el acorde do menor. Bueno, como les dije hace un momento, esto funciona igual con cualquier acorde menor. Bien, hagamos ahora nuestra primera prueba. Acordes mayores y menores. En este primer test de 20 preguntas, ustedes van a contestar si el acorde que escuchan es mayor o menor. Traigan una hoja de papel y un lápiz para anotar sus respuestas y luego compararlas con las respuestas que les daré al finalizar esta prueba. ¡Vamos! Queridos amigos, díganme si cada uno de estos acordes es mayor o menor. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Cuarto. Quinto. Quinto. Cuarto. Décimo. Acorde número once. Acorde número doce. Acorde número trece. Acorde número catorce. Acorde número quince. Acorde número dieciséis. Acorde número diecisiete. Acorde número dieciocho. Acorde número dieciocho. Acorde número diecinueve. Y acorde número veinte. Muy bien, ahora vienen las respuestas. En orden, las respuestas son las siguientes. Mucha atención. Uno, mayor. Dos, mayor. Tres, menor. Tres, menor. Cuatro, mayor. Cinco, menor. Menor. Seis, mayor. Siete, menor. Ocho, menor. Nueve, menor Diez, mayor Once, menor Doce, mayor Trece, mayor Catorce, menor Quince, menor Dieciséis, menor Diecisiete, menor Dieciocho, mayor Diecinueve, mayor Veinte, menor ¿Cuántas respuestas tuvieron bien? No es verdad que todas les quedaron bien Esto es bien sencillo porque su oído musical los está orientando No están adivinando Si aún tienen desaciertos Pueden seguir practicando con esta parte del video un poco más En este momento ustedes pueden reconocer con su oído musical Si lo que están oyendo es un acorde mayor o uno menor Sin embargo, nos toca ahora dar un paso más Ustedes van a aprender a reconocer el nombre completo de ese acorde mayor o menor Para ello van a aprender el método que yo uso Les voy a enseñar cómo saco yo cada acorde de una canción Mucha, mucha, mucha atención Primero, vamos a deducir si se trata de un acorde mayor o menor Eso lo aprendieron hace un momento con este video Luego de ello tenemos que decir si es Do o Re o Mi o Fa, etc. Para ello lo que tienen que hacer es aislar en su mente la nota que está tocando el bajo De dicho acorde y compararla con su teclado o con su instrumento favorito Eso lo aprendieron a hacer en el primer video de esta serie ¿Probamos? Escuchen este acorde Escuchen con atención ¿Qué tipo de acorde es este? ¿Es mayor o es menor? Sí, es un acorde mayor Tienen la mitad de la respuesta a lo que tienen que decir Ahora, ¿qué acorde mayor es? Fíjense solamente en el bajo ¿Qué nota está haciendo el bajo? Repítanla con su voz Y luego compárenla con su instrumento ¿Qué nota es? Esa nota es La Correcto Amigos, el acorde que acabamos de escuchar es La Mayor La respuesta completa es esa La Mayor Probemos con otro acorde Escúchenlo bien Escúchenlo bien Es mayor o es menor Muy bien Es un acorde mayor Ahora, separen mentalmente la nota Que está haciendo el bajo Para así deducir el nombre completo del acorde Escuchen con atención El bajo está tocando ¿Cuál nota? Comparen ese sonido del bajo con su instrumento Es un Si bemol Así las cosas, el acorde que está sonando es Si bemol mayor O La sostenido mayor Sirven ambos nombres Ambas respuestas son válidas Sigamos Este es mayor O es menor Escuchen bien Sí, correcto Este es un acorde menor ¿Qué acorde es? Tenemos que hacer lo mismo que hemos venido haciendo Sabiendo que es un acorde menor Aislemos en nuestra mente la nota Que está tocando el bajo Intenten grabarla en la mente Y repetirla con su voz Y luego Comparemosla con nuestro instrumento Para saber qué nota es La nota que está tocando el bajo es Re Muy bien Amigos ¿Cuál es el acorde que nos están preguntando? Re menor Excelente Si bemol No es tan difícil Además con la práctica permanente Que van a empezar a hacer ahora ustedes Con sus canciones favoritas Esto se les va a volver más sencillo Probemos con otro acorde Este es un acorde mayor O es un acorde menor Perfecto Es un acorde menor Díganme ustedes ¿Qué acorde menor es? Yo les voy a seguir tocando este acorde un poquito más Para que lo puedan comparar con su instrumento Y puedan dar con el nombre completo del acorde Ya ustedes saben bien ¿Qué es lo que tienen que hacer para encontrar la respuesta? Viene la respuesta El acorde es Mi menor Hagamos uno más ¿Qué acorde es este? Amigos ¿Este es un acorde mayor O es un acorde menor? Si Aciertan nuevamente Es un acorde mayor Tienen la mitad de la respuesta Ahora díganme con exactitud ¿Qué acorde mayor es? Ya saben lo que tienen que hacer Les toco el acorde un poco más Y espero su respuesta El acorde es Mi bemol mayor O re sostenido mayor Felicitaciones Hagamos un nuevo test Ahora voy a preguntarles Veinte acordes Veinte acordes que les voy a tocar Y ustedes me dan la respuesta Completa y correcta ¿De acuerdo? Vayan anotando sus respuestas En su hoja de papel Comencemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Las respuestas son las siguientes, mucha atención. 1. Si bemol mayor o lazo sonido mayor. 2. Re mayor. 3. Si menor. 4. La mayor. 5. Mi bemol menor o re sostenido menor. 6. Fa mayor. 7. Sol menor. 8. Mi menor. 9. Re menor. 9. Re menor. 10. Mi mayor. 11. Si bemol menor o la sostenido menor. 12. Si mayor. 13. Do mayor. 14. Fa menor. 15. La menor. 14. Fa menor. 15. La menor. 16. Sol menor. No. 18. Fa menor. 16. Fa menor. 17. La bemol menor o sol sostenido mayor. 7. Fa sostenido menor o sol bemol menor. mis amigos si tuvieron correctas todas sus respuestas los felicito su oído musical está progresando de manera impresionante si tuvieron más desaciertos que respuestas correctas no se impacienten este aprendizaje no es sólo aprender cosas se trata de que su oído musical se refine con estos ejercicios y poco a poco se vaya convirtiendo en una herramienta infalible a la hora de sacar los acordes a sus canciones favoritas vamos a dar otro paso más imagínense ustedes a un arquero va a lanzar una flecha la pone en el arco y tensa la cuerda ustedes creen que el arquero se va a quedar con comodidad en esta posición por mucho tiempo no es verdad que no esta tensión que está haciendo implica fuerza energía tensión muscular y por ende cansancio físico quedarse en esa posición por un buen rato con tranquilidad con el cuerpo relajado es prácticamente imposible algo parecido sucede con el siguiente tipo de acordes que voy a enseñarles a reconocer el acorde de séptima en vídeos anteriores les enseñé a armar los acordes de séptima amigos los acordes mayores o menores son alegres o son tristes pero son acordes estables ustedes pueden tocar o escuchar un acorde mayor o uno menor por un buen rato sin sentir nada especial aparte de la felicidad o la tristeza que transmiten miren lo que pasa con el acorde séptima este es un acorde mayor sol mayor al convertirlo en el acorde sol séptima se genera una tensión extraña que incomoda que pide algo que busca eliminar esa tensión es lo que en música se llama resolver el acorde sol siete nos ponen alerta en tensión y nos dice viene algo más un acorde que va a calmar esta tensión en el caso de sol siete el acorde que alivia esta tensión y que resuelve esa tensión es el acorde do mayor o menor pero do se acuerdan que eso se lo enseñe hace tiempo en los vídeos de acordes para guitarra o para piano es eso estamos usando cosas que ya hemos aprendido antes en este canal amigos el acorde 7 pone una tensión que hace perder la calma la estabilidad y nos pide que la situación se resuelva a veces lo confundimos en una canción con el acorde mayor sol mayor y sol 7 se parecen bastante pero el sol mayor es estable y el 7 el acorde sol 7 es un acorde de tensión practiquemos con estos dos tipos de acorde para entrenar en nuestro oído que acorde es este escuchen bien es mayor o es séptima muy bien es el acorde mayor miren cómo suena ese acorde al ponerle la tensión del acorde 7 si ven la sensación que transmite cambia instantáneamente al ponerle la nota que convierte a do mayor en dos siete sigamos el siguiente acorde es mayor o es un acorde séptima sí correcto este es un acorde séptima se siente como el arquero tiene tensionado su barco y urge aliviar esa tensión vamos con otro acorde que acorde es este correcto es un acorde séptima miren cómo suena este mismo acorde al quitarle la tensión y dejarlo como un acorde mayor qué bien su oído está progresando muchísimo hagamos otro ejercicio más este acorde es mayor o es un acorde séptimo perfecto respondieron muy bien es un acorde mayor que no muestra ninguna tensión ahora nos corresponde dar la respuesta completa el nombre completo del acorde primero practiquemos solo con acordes mayores y con acordes séptima el método es el mismo de la sección anterior deduzcan primero si es mayor o si es un acorde séptima y luego aíslen mentalmente el bajo canten esa nota para grabarla en la mente y luego compárenla con su instrumento para sacar el nombre completo del acorde completo del acorde comenzamos qué acordes son estos 1 2 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Trece Trece Catorce Quince Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Acorde número veinte Espero que hayan podido contestar todas de manera correcta. Las respuestas son las siguientes. Uno Si mayor Dos 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 siete Tres Re mayor Cuatro Sol mayor Cinco Si siete Seis Fa sostenido siete o sol bemol siete Siete Do mayor Ocho Re siete Nueve Fa mayor Catorce 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 Si bemol mayor o la sostenido mayor. Quince 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 Mi bemol siete o re sostenido siete Dieciséis Si bemol siete o la sostenido siete Diecisiete Mi bemol mayor o re sostenido mayor. Dieciocho La mayor Diecinueve Fa siete Veinte Mi mayor Amigos, ustedes ya se dieron cuenta que el material que subimos a este canal vale la pena. Los invito a quienes no lo han hecho a suscribirse, a poner el dedito gordito mirando para arriba, y a señalar la campana para que YouTube les avise cuando les haya subido material. Muy bien, mis amigos, felicitaciones. Vamos a hacer ahora una prueba final para determinar si pueden aprobar esta etapa de su proceso de formación o si tienen que practicar un tiempo más con este video para entrenar un poco más su oído musical. Este es un test de veinticinco preguntas. Les preguntaré acordes mayores, menores y acordes siete. Ustedes escuchan, deducen a cual de estos tres tipos de acordes pertenece el que les estoy preguntando, luego aíslan mentalmente el bajo y comparándolo con su instrumento van a sacar el nombre completo de cada acorde. Comencemos. Uno Dos Tres Quatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Diez Once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veinticinco vamos a darles ahora las respuestas mucha atención uno do menor dos si mayor tres mi bemol mayor cuatro sol mayor cinco si bemol mayor seis seis mi siete siete sol menor ocho ocho fa sostenido siete nueve la menor diez mi bemol siete once si bemol siete doce doce si menor trece do siete catorce mi catorce quince fa siete dieciséis dieciséis fa menor diecisiete la mayor dieciséis diecinueve si bemol menor veinte fa sostenido menor veintiuno la siete veintidós sol siete veintitrés veintitrés mi bemol menor veinticuatro re mayor veinticinco si siete ¿cuántas tuvieron bien? si por alguna razón tuvieron varias respuestas mal la solución es muy sencilla repasen con este video con mucha paciencia con mucha disciplina con mucha perseverancia y de esa manera ustedes van a estar entrenando su oído musical de una manera adecuada correcta les va a traer grandes beneficios practicar con este video bien eso es todo amigos estamos listos para nuestro tercer video en el tercer video vamos a practicar con canciones de verdad vamos a sacar acordes de canciones reales usando el método que les enseñe en estos dos primeros videos vuelvo a insistirles en lo mismo practiquen muchísimo con este video especialmente si les da dificultad encontrar la respuesta correcta de manera rápida con la práctica ustedes no solo descubrirán que acordes se usaron en sus canciones favoritas sino que además los van a empezar a deducir de manera rápida encontrar un acorde de estos que trabajamos en este video no debe demorarles más de unos pocos segundos un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video un abrazo para cada uno de ustedes